La voz del misterio Suscríbete al canal Suscríbete al canal Vamos a viajar con Margari Gutiérrez Hasta uno de los llamados Pueblos malditos de Euskadi Ochate La aldea de Ochate En el condado de Treviño Enclavado en la provincia de Álava Es uno de esos lugares deshabitados En los que ocurren fenómenos relacionados Con la paraciencia y la ufología Podíamos decir que es un enclave mágico en activo La leyenda se fragua a partir de 1860 Cuando se desató una epidemia de viruela Cuatro años más tarde fue el tifus El que acabó diezmando la población En 1868 El párroco del pueblo don Antonio Villegas Desapareció sin dejar rastro Supuestamente mientras se dirigía A la ermita de Burgondo En 1870 Se produjo la última epidemia El cólera azotó Ochate De tal forma que tan solo tres vecinos Huyeron a tiempo de tan espantosa enfermedad El cementerio resultó insuficiente Y muchos fueron enterrados en una ladera cercana al cementerio En 1947 Víctor Moraza Vecino de Imiruri Vio como una fuerte luz caía Sobre la vecina aldea de Burgondo Llegó hasta la ermita Y encontró un medallón Que actualmente se encuentra en la ermita de Imiruri A partir de 1987 Los habitantes de los pueblos cercanos Dicen que oyen ruidos extraños Y voces nocturnas Pero ninguno de ellos se atreve a hablar La extraña desaparición de animales Y los avistamientos cada vez más frecuentes en la zona Se consuman con el conocido por Omni de Treviño Prudencio Muguruza presencia el avistamiento Y realiza una fotografía Prudencio ¿Puedes decirnos cuándo y cómo ocurrió este hecho? Pues fue exactamente el 24 de julio de 1981 Que había venido a dar un paseo por el monte Con un perro pequeño que tengo Y justamente cuando salía de este bosque Que vemos bastante cerrado Fue cuando toda esta campa se iluminó totalmente Noté un fogonazo El perro ya anteriormente Justo en la entrada ya En la salida del bosque Se había mostrado inquieto Hacía gestos extraños Gemidos Yo al principio pues no le di importancia Creía que era algún animal salvaje Que bueno, de hecho hay bastantes por esta zona Y no le di la mayor importancia Pero al salir aquí fue cuando todo se iluminó Y al mirar hacia arriba Fue cuando pude observar Pues esa enorme esfera Luminosa con una gran estela La verdad es que al principio No sentí ningún miedo Todo al contrario Sentía unas sensaciones extrañas Una especie de zumbido Quizás lo que sí recuerdo Es que perdí totalmente La noción del tiempo Y no sé calcular exactamente Pues el tiempo que estuve Lo que sí fue Es que aparte de ver Pasar imágenes de mi vida pasada A una velocidad vertiginosa Llegó un momento Determinado Que fue como si Realmente me desconectase Y comencé a sentir Cierto pavor O sea, comencé a sentir Un miedo Se fue apoderando De mi cuerpo Y fue cuando Eché a correr Anteriormente ya había Realizado la foto Fue lo primero que hice Fue algo automático Eché a correr Por esta campa Y justamente cuando había Recorrido unos 10 metros Aproximadamente Fue cuando me volví Para De esto que te vuelves Para ver si te siguen Y la verdad es que Ya no había visto nada No vi absolutamente nada Fui corriendo Llegué al pueblo La verdad es que De aquí al pueblo Hay una tirada Bastante importante Con alguna subida Sobre todo al final Y no llegué ni cansado Ni absolutamente fatigado Como otras veces Y bueno, el perro ya estaba allá Había huido anteriormente Y estaba temblándose Totalmente Desde entonces Le dan ataques Además Tipo ataques epilépticos Cogí al perro Y la verdad es que Vamos Me marché Me marché ya No sabiendo Si realmente Pues había Había sido real O había sido Pues algo Algo irreal O algo ficticio O algo Imaginario Hasta que realmente Fue cuando Revelé la foto Y pude comprobar Que era cierto Que allá estaba la foto A raíz de este hecho Nace un desorbitado interés Por la investigación paranormal En Ochate Numerosos investigadores Se acercan a la zona Descubriendo una necrópolis Probablemente romana Nuestra reportera Margari Gutiérrez Se introdujo en una de las tumbas Para que pudiesen apreciarla Con mayor claridad En 1985 Se fue cortando Se fue cortando Como en rodajas Desde la pirámide De la cúspide De la pirámide Hacia abajo En distintas rodajas Hasta que desapareció Al poco tiempo Se empezaron a oír Estábamos dispersados Por esta zona En grupitos De dos Tres Cuatro Se empezaron a oír Unos latidos del corazón Muy fuertes Como si los estuviéramos oyendo Perfectamente en estéreo Era un pum pum Muy fuerte Bueno La gente se asustó Nos metimos parte de ellos En el pajar Y luego nos volvió a suceder Otro fenómeno extrañísimo También Que era una niebla Que se nos echó Nos rodeaba la niebla En lo demás No había absolutamente nada Meternos al pajar Y desaparecer la niebla Todo uno Pero es que esto nos sucedió Cinco veces seguidas Esto es uno de los mayores fenómenos Que por lo menos Yo he vivido aquí Aparte de otros Bueno La madrugada del 12 al 13 de septiembre Del año 87 Vinimos aquí La mayoría de los componentes Del grupo CEIP El Centro de Estudios de Investigación Parapsicológica Para realizar diversos intentos de psicofonías Ya que por entonces Estamos realizando un estudio Acerca de este tipo de grabaciones Y después de colocar el casete En distintos puntos De la zona de Ochate Pues nos salió una psicofonía En el interior de la torre La torre que tenemos aquí En cuya cinta Una cinta de media hora Que dejamos grabando Se registró la voz de una mujer De mediana edad Que a nuestro entender Dice que hace a una puerta cerrada En un tono de pregunta Luego también Bueno Aparte del tema de las psicofonías Que casi siempre que venimos Solemos intentar hacer algún tipo de psicofonía Pues hemos conseguido resultados De telepatía De la claridencia Con las cartas Que son las cartas Que en la psicología Se utilizan para Desarrollar y potenciar El poder mental Y bueno Hemos obtenido unos resultados Bastante altos Aquí en distintos puntos De la zona de Ochate No solo son los investigadores Los que llegan hasta Ochate Supuestos rituales mágicos Son realizados en la zona Recientemente Mi compañero Eduardo Bernabé Y yo mismo Estuvimos realizando Un reportaje fotográfico Aquí en Ochate Después de las fotos pertinentes Nos dirigimos A lo que son hoy Las ruinas de la ermita de Burgondo Y cuál sería nuestra sorpresa Al encontrarnos En lo que antiguamente Fue el altar Unos Se puede decir Unos chorros Unos hinillos De lo que en un principio Parecía sangre Después de nuestra sorpresa Hicimos una investigación rápida Y nos dimos cuenta De que aquello No era más Que lo que sea Una tinta Que se puede utilizar Para extraños rituales mágicos El último caso curioso Recogido aquí en Ochate Por un grupo Llamado Amigos de la oscuridad Fue El que salió O salió reflejado En una de las fotografías Que sacaron Justamente cuando se iban Durante todo Después de haber estado Durante todo un día De trabajo En el pueblo Curiosamente En la foto Salen dos caras Justamente En el agujero De la puerta Del pajar Se cree que el rostro Que aparece en el hueco De la puerta Corresponde a un miembro Fallecido del grupo Si el cúmulo de fenómenos Resulta sorprendente En Ochate Es porque se da Una mezcla total De ellos Apariciones ovni La mística religiosa Tanto cristiana Como pagana Y los fenómenos Parasicológicos Como psicofonías Desapariciones Voces de ultratumba Y ruidos extraños Si Ochate Es un pueblo Maldito o no Posiblemente Nunca lo sabremos Y ruidos extraños